Me importa la opinión de los demás Quiero volver atrás a esos buenos días Y en las noches que podía dormir pero aún estrés ahí Quiero volver atrás a esos buenos días Y en las noches que podía dormir pero aún estrés ahí Y en las noches que podía dormir pero aún estrés ahí